El licenciado Enrique Romero Galarza nació en el seno de un humilde hogar, en Piedra Blanca, jurisdicción de la parroquia urbana de Piñas, Cantón Piñas, provincia de Loro, el 21 de noviembre de 1940. Sus estudios universitarios los hizo en la Universidad Técnica Particular de Loja, obteniendo el título de licenciado en Ciencias de la Educación, Especialización, Pedagogía. En su vida profesional se ha destacado en una de las más nobles tareas del ser humano, como es la de educar, ya que laboró por más de 46 años en la docencia y en el magisterio nacional. Fue profesor de enseñanza primaria en los cantones de Piñas, Balsas, Machala, Pasaje y Loja. Gestor de la creación del Seguro Campesino del IES de la Chuba, Parroquia San Roque, Cantón Piñas, provincia de Loro. Autor de la monografía de Piedra Blanca, Jurisdicción Cantonal de Piñas. Autor del libro Así Habla Mi Gente, que en esta espléndida noche hace su lanzamiento a la culta ciudadanía piñaciense. Esta es la trayectoria del licenciado Enrique Romero Galarza, un hombre modesto y sencillo, espiritual, humilde y de buen corazón, quien hoy, con la bendición de nuestro Padre Celestial y el apoyo del gobierno municipal y de todos quienes, de una u otra manera, han arrimado el hombro en esta labor, llega a conquistar otro de sus grandes sueños, el entregar a Piñas y a la patria un libro que recoge las vivencias, anécdotas, costumbres y experiencias de la cultura de nuestra tierra. Mil gracias también a mi entrañable amigo, el ingeniero Joseph Cueva, quien hoy ha permitido que esta obra se haga una realidad. Gracias por su apoyo incondicional para con mis queridos padres, quienes, siendo maestros, llevan la semilla del saber, que se perenniza en las páginas de sus libros, que las bendiciones de Dios alcancen y cubran su vida y su familia, que Dios lo acompañe siempre.